Ah, anestesiónme una y otra vez, quíteme este dolor Si hay un doctor que te dé medicina, pa' que te baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina, anestesiónme una y otra vez Todas las palabras no me han decidido, en mi mejor causa es tu dolor Es que te da mi fe y mi morfina, anestesiónme una y otra vez ¿Cuántas veces yo intenté, a tu leal te dese? ¿Cuántas veces te busqué? En un mundo de Dios para saberme, único que sé, que de ti tengo sed, si te lo puedo hacer Y lo que quieres dar, tú me le decís, y te sale sin paso un poquito A mí quiero enseñártelo para poquitos, que vuelva a inventarnos un delito Anestesiónme una y otra vez, quíteme este dolor Si hay un poco que me dé medicina, pa' que te baje un poquito el dolor Pa' que tus labios fueron mi morfina, anestesiónme una y otra vez Si hay un doctor que te va a mover este dolor, quíteme este dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!